El judoka Popol Misenga, uno de los 10 refugiados que compiten con la bandera olímpica, terminó el miércoles su participación en Río de Janeiro. Cayó en octavos de final frente al campeón del mundo, Kwak Donghang, en la categoría de 90 kilogramos. A pesar de su derrota, el atleta de 24 años se siente orgulloso por haber representado a los refugiados del mundo. En el momento de mi pelea me sentía muy feliz. Creo que cuando empezó la pelea, todos los refugiados del mundo estaban felices. En todos los campos de refugiados estaban felices de que uno de nosotros estaba peleando en Río de Janeiro en una competición grande. A Yolande Bucasa, otra integrante del equipo de refugiados, también le llegó su batalla final en Río. La judoka perdió ante Linda Boulder de Israel en cuartos de final. Misenga y Bucasa crecieron en la República Democrática del Congo en medio de la guerra que azotó a su país y entrenaron en condiciones que incluía el encierro y recibir medias raciones de comida. En 2013 llegaron a Río para los campeonatos del mundo. Cuando oficiales de su país les robaron sus vales de comida, huyeron y se refugiaron en Brasil, donde han construido una nueva vida.